El caso del sistema UBA es un fracaso político y la solución es política y tiene que ir de la mano de una ley. Nosotros los abogados podemos trabajar unitariamente en cada uno de los casos, pero siempre estamos hablando de un caso. Una ley abarcaría a las 170.000 familias que han sacado créditos hipotecarios UBA, más las familias que también han sacado créditos prendarios para comprar automóviles, más familias que han sacado préstamos personales en UBA. O sea, es la misma situación con diferentes rasgos, pero la situación es exactamente la misma. Realmente es desesperante. Vos en el home banking te está avisando diariamente que a vos tu capital adeudado crece de a 10.000, de a 15.000 pesos por día. Entonces, indefectiblemente vos estás pagando una cuota, todos los meses pagás una cuota y tu capital adeudado aumenta. Gracias. 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 Gracias.